Sí, hay cosas que se escapa la responsabilidad del promotor, pero bueno, vamos a tener que ir puliendo en las próximas reuniones que se sucedan en la comisión directiva, para que esto no ocurra, porque a mí me molesta, porque generalmente trato de ser lo más puntual posible. Yo no tengo un horario cambiado, yo digo una hora y a esa hora le respeto, y más cuando se trata de organizar algún evento, un espectáculo donde participa el público. ¿Estaban previstas cuántas peleas hoy para esta jornada? Sí, tenía previsto 8 peleas, pero se me han caído 2. Hay 6 peleas y una pelea de exhibición. ¿Hubo algún problemita con 2 púgiles por el tema de la balanza? Sí, tuvimos una complicación con la gente de Santa María. Yo pido un pluma hace 15 días, y acá en Catamarca el pluma es hasta 56 kilos. Y no sé los kilos que tienen los plumas en Santa María, porque vino con 65 kilos el rival del campeón provincial, que es Cristian Arias. Esto es una irresponsabilidad, ¿no? Sí, por parte del técnico y parte del pupilo también. No tanto del pupilo. El técnico dice que escuchó que le pedíamos uno de 68 kilos. No sé, porque las líneas telefónicas andan mal, se pone con que era así, pero yo pedí pluma. Y para mí el pluma es hasta 56 kilos. Que él haya entendido otra cosa. No sé, no pedía un gallinero, pedía un pluma, ¿viste? Bueno, ¿el resto de las peleas está prácticamente todo listo? Sí, tenemos todo listo, todo organizado, gracias a Dios. Y los pupilos están esperando que se lance el evento. Próximamente 10, 15 minutos más, calculo que ya estará toda la autoridad de acá, y vamos a comenzar con la primera pelea. ¿Alguno de tus pupilos va a pelear esta noche? Sí, esta noche debuta un chico de 51 kilos, Facundo Orellana. Hace un tiempo largo que lo tengo en el gimnasio, debuta con Josué Agüero, que también el pibe empezó sus primeros pasos en mi gimnasio. Y ahora está en el gimnasio de Joel Corzo. O sea que va a ser un lindo espectáculo. Una alegría que los chicos estén ya lanzándose en el boxeo, buscando el profesionalismo. Sí, yo me pongo contento, me siento orgulloso de esto, porque de repente estamos haciendo mucha contención. En el norte se contiene a muchos pibes, y por eso es que nosotros tratamos de organizar la mayor cantidad de eventos posible. Por eso el nombre de la organización nuestra, que es Promovoc, eso significa la promoción del boxeo. Promovoc, eso significa la promoción del boxeo.